Seguimos en el contexto y mucha atención porque en este momento tenemos comunicación con el portavoz de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva, el oficial Henry Quevedo, quien se encuentra desde la zona donde se ha reportado este socavamiento. Oficial Quevedo, bienvenido a TN23. ¿Cuál es la situación a esta hora? Gracias, Alan. Muy buenas tardes a toda la audiencia de TN23. Pues en estos momentos continúan las labores para mitigar esta emergencia con la colocación del odopreto. Esta actividad se va a llevar a cabo por lo menos durante este día y el otro y parte del día de mañana. Y estamos pues a la espera de ver cuál va a ser la reacción que va a tener el suelo al momento de que se llenen por completo estas fisuras con este material de concreto. Ahora bien, en cuestión al tránsito, pues empieza a complicarse la situación. Nos acercamos a la hora pico de la tarde y a las largas filas de vehículos con dirección al sur ya se reflejan en la bajada de Vía Lobos, lo que puede generar complicaciones en el transcurso de la tarde como se ha dado en los últimos días. Bien, situación complicada en cuanto al tránsito, aunque hay que tomar en cuenta que han logrado de alguna manera generarlo con orden utilizando las rutas alternas. Así es, el día de hoy también tuvimos la oportunidad de desviar todo el tránsito que sale de San José, Vía Nueva. Esto quiere decir que todas las personas que regularmente vienen de Occidente por la cuesta del Sofe, Bárcenas ingresan a San José para incorporarse a la ruta al Pacífico. Ya no tienen que utilizar el paso del nivel para retornar con dirección a la ciudad de Guatemala, sino que logramos quitar parte del arriate central e incluir de manera directa todo el tránsito que viene de la zona 2 para la ciudad de Guatemala por la ruta al Pacífico. Esto nos disminuye en un 15% la cantidad de vehículos que utilizan el reversible sobre el paso del nivel, y eso también permite que el tránsito que viene de la ciudad de Guatemala fluya de mejor manera y esperamos de que como en el trayecto de todo el día, durante la hora pico, pues se vea una mejoría en cuanto a la circulación de los vehículos. Para el fin de semana, ¿se mantendrían también estas mismas condiciones, tomando en cuenta que relativamente disminuye un poco la carga vehicular? Sí, disminuye la carga vehicular, pero nosotros como autoridad de tránsito vamos a estar al apresto de trabajar de la misma manera los desvíos de tránsito que se están haciendo en estos momentos. Esto quiere decir que la salida de San José Vía Nueva y el paso que tienen los vehículos sobre el hundimiento van a seguir funcionando las 24 horas. Ahora los carriles reversibles, eso sí van a trabajarse en manera normal, eso quiere decir que el día de mañana sábado, pues únicamente van a funcionar al mediodía y el día domingo no van a haber carriles reversibles. Es muy oportuno pedirle a la población guatemalteca que se abstenga en este fin de semana de viajar a las playas del país, especialmente a las playas de la Costa Sur y también a las personas que regularmente desde el día viernes viajan a la activa Guatemala o a San Lucas, que por favor tomen a consideración utilizar la calzada ruida. Bien, importante entonces, hablábamos con el portavoz de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva, el oficial Henry Quevedo. Gracias por estar acá con nosotros en TN23, ofreciendo los detalles sobre los trabajos que se realizan en ese hundimiento en el kilómetro 15 de la ruta del Pacífico también y hablando acerca del reordenamiento vehicular para evitar el congestionamiento derivado de esto.